Yo quiero compartir la dicha de vivir Reír, llorar contigo Yo quiero en tu dolor ser bálsamo de amor Yo quiero ser tu amigo No dudes la verdad de mi sinceridad El cielo es mi testigo Quiero darte la mano, quiero que seas mi hermano Quiero que seas mi amigo Amigos, por siempre amigos Sin que nada nos pueda separar Nuestras vidas por siempre unidas Serán un monumento a la amistad Nuestras vidas por siempre unidas Serán un monumento a la amistad Serán un monumento a la amistad Yo quiero compartir la dicha de vivir Reír, llorar contigo Yo quiero en tu dolor ser bálsamo de amor Yo quiero ser tu amigo No dudes la verdad de mi sinceridad El cielo es mi testigo Quiero darte la mano, quiero que seas mi hermano Quiero que seas mi amigo Amigos, por siempre amigos Amigos, por siempre amigos Sin que nada nos pueda separar Nuestras vidas por siempre unidas Serán un monumento a la amistad Nuestras vidas por siempre unidas Serán un monumento a la amistad Serán un monumento a la amistad Yo quiero compartir la dicha de vivir, reír y orar contigo Yo quiero en tu dolor ser bálsamo de amor, yo quiero ser tu amigo No dudes la verdad de mi sinceridad, el cielo es mi testigo Quiero darte la mano, quiero que seas mi hermano, quiero que seas mi amigo Amigos, por siempre amigos, sin que nada nos pueda separar Nuestras vidas, por siempre unidas, serán un monumento a la amistad Nuestras vidas, por siempre unidas, serán un monumento a la amistad Yo quiero compartir la dicha de vivir Reír, reír y orar contigo Yo quiero en tu dolor ser bálsamo de amor, yo quiero ser tu amigo No dudes la verdad de mi sinceridad, el cielo es mi testigo Quiero darte la mano, quiero que seas mi hermano, quiero que seas mi amigo Amigos, por siempre amigos, sin que nada nos pueda separar Nuestras vidas, por siempre unidas, serán un monumento a la amistad Nuestras vidas, por siempre unidas, serán un monumento a la amistad Nuestra vidas, por siempre unidas, serán un monumento a la amistad